En el marco del plan El Salvador Seguro, implementado en el municipio de Apopa, las unidades policiales de este lugar realizaron la campaña borrado de graffiti. En este sentido, se orienta para construir comunidades más seguras, favoreciendo a los residentes de las colonias Valle Verde, Popotlán, San Leonardo, Valle del Sol, entre otras. Todos estamos coordinados, es un trabajo conjunto para dejar más bonito el municipio de Apopa. Esta jornada se ha realizado en conjunto con otras instituciones, así también participaron 30 privadas de libertad que están dentro del programa Yo Cambio. En coordinación con el CMPB, el Comité de Prevención de la Violencia de Apopa, Pre-PAS, todas esas instituciones, estamos coordinando este día para hacer el borrado de graffiti, personas que están en el programa Yo Cambio, los reos de las fases de confianza. Estas acciones buscan sensibilizar a los habitantes y generar un ambiente de convivencia y motivarlos para participar de actividades positivas. Que los jóvenes o las personas de las comunidades hagan algún mural ya como comunidad, situación que genere otra sensación de paz, tranquilidad en el sector de la comunidad. Esta labor se desarrollará por dos días con el apoyo y bajo la seguridad de los uniformados. Para Prensa Internacional, Estefania Enríquez. ¡Gracias!